Yo soy Ramsés Vidente, hoy miércoles 25 de noviembre, vamos con mis amigos del signo de Sagitario, Ramsés Vidente, el creador de tu futuro. Aquí firma de papeles, si estás vendiendo una casa Sagitario, si estás vendiendo un carro, algo que estés arreglando escrituras o algo de una documentación, lo vas a estar haciendo al cielo, mas lleva paso por paso, nada de fiar, nada de recibir un enganche y soltar el vehículo, al contrario, vete organizando por ese lado. Aquí de repente tu esposa, tu pareja es la que manda o el que manda y eso te provoca frustraciones o a sentirte mal y eso sacarlo con personas amistades. Dice aquí, hay algo de una operación o un problema que puedes llegar a traer querido Sagitario con la péndice, el estómago, algo que lo puedes evitar o si te quieres hacer una cirugía estética para adelgazar, cuidarte mucho Sagitario para que no te vayas a enfermar. Dice aquí que hay un santo que te protege como el niño de Tocha, el niño Leguá o alguien que te está protegiendo, San Judas Tadeo, que últimamente no le has prendido veladoras, que te has hecho un paro a un lado y te has hecho tonto. Querido Sagitario, firma papeles. Aquí hay un amigo, alguien que se vaya a acercar golpeado, que lo vayan a robar un vehículo, que lo vayan a asaltar a las 3, 4 de la mañana, que te vayan a necesitar una ayuda o que se vaya a quedar tirado sobre un problema de su vehículo con la pila o algo que vayan a necesitar. Dice Sagitario que si puedes echarle la mano a ayudarlo. Firma de papeles, el dinero que estabas esperando sobre la venta de una casa o a eso que estabas tramitando para vender un carro o adquirir un carro o una casa, lo vas a ir concretando. Vamos a ver de este lado, querido Sagitario. Para mis amigos del signo de Sagitario, con tu pareja vas a estar al 100, vas a estar conociendo nuevos puntos, nuevas cosas, un viaje, una luna de miel o algo que lo vayas a tramitar o lo vayas a andar haciendo. Dice aquí, en este viaje, el largo que vayas a hacer para una luna de miel o algo que vayas a ejecutar, vayas a estar conociendo nuevos lugares y vayas a comprar recuerdos o que vayas a comprar cosas para tu casa. Si tú puedes comprar una cruz, si sales de viaje, si puedes comprar una cruz de otro lugar, de San Juan de los Lagos o de Guanajuato, eso te va a proteger mucho tu casa. Una cruz en la puerta principal de tu casa, querido Sagitario, para que proteja desalaciones y maldiciones en cuestión de los hijos. Hay que apretar las tuercas porque dice que de repente te faltan al respeto, pero es que tú también eres muy confianzudo, todo se lo deben de tu pareja. Yo soy Rancés Vidente, el creador de tu futuro y esto es para mis amigos del signo de Sagitario. Gracias por ver el video.